Muy, muy buenas tardes, bienvenidos todos y todas a este programa de Zona de Servicio. Les saluda en este micrófono Laura Martínez Gamiño y los voy a estar acompañando dentro de los próximos 55 minutos para llevarles información interesante, información en las que espero les pueda ayudar muchísimo. Vamos a hablar sobre el Centro Integral de Servicios de Zapopan, que está ubicado en Prolongación Laureles, número 300. No sé si ustedes lo han visto ahí cuando se bajan en una de las estaciones de la línea 3. Vamos a hablar con su administradora sobre qué servicios, qué podemos tramitar el día de ahí. Y más adelante vamos a hablar de otro tema que espero de verdad nos pueda ayudar muchísimo a todos. Les comparto las formas de comunicación, nuestra línea WhatsApp 33 18 80 76 41. También les comparto todas, estamos en todas las plataformas, también nos pueden encontrar como Zona 3 Noticias, de esta manera Zona 3 con número y de esta manera pueden mandar sus reportes y todo lo que ven también a través de las calles. Ustedes quienes son los mejores que nos pueden informar. Les agradezco quien está en producción y está Rocio González en la producción, Aminotauro Figueroa en los controles. Y también este día estoy yo, Laura Martínez Gamiño, el próximo miércoles mi compañera Cristina Arana y el próximo viernes mi compañera Dulce Rodríguez, que seguramente les tendrán, por supuesto, temas muy interesantes. Y vamos a hablar de lo que nos compete. Tengo en la línea ya a Diana Marcela Miranda Castro y es administradora del Centro Integral de Servicios de Zapopan. Diana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy bien. ¿Y tú, Laura? Muchas gracias. Estamos muy bien. Un día lluvioso, Diana, pero pues la vida sigue, ¿no? Y el show debe de continuar siempre. Claro que sí. Oye, pues mira, yo he estado varias veces en el CIS, que muchos así lo conocemos como CIS solamente, pero es el Centro Integral de Servicios de Zapopan. Ya les compartí la ubicación. Está ahí en Prolongación Laureles número 300 y aparte es muy visible porque está en medio también de un parque en el que abajo hay un estacionamiento. Pero muchas veces no sabemos, y aparte tiene todos los accesos, ¿no? Como es la línea 3, mi bici, rutas también del transporte público. Perdón, Diana, pero más bien, ¿qué servicios podemos hacer ahí? Mira, te comento, como su nombre lo dice, lo que tratamos de hacer es integrar todos los servicios para el ciudadano, para que sea muchísimo más sencillo venir a realizar todos sus trámites. Este, podemos encontrar licencias y permisos de construcción, tenemos ventanillas de cercanía ciudadana donde se pueda acercar al ciudadano a hacer cualquier reporte o petición, ya sea de su colonia o del lugar donde reside. Contamos con registro civil, este, donde se realizan registros de nacimiento, actas de nacimiento, de funciones y también matrimonios. Este, contamos con el DICSAPOPAN, INAPAM, se puede sacar también la cartilla militar. También tenemos, este, Secretaría de Relaciones Exteriores para sacar el pasaporte, pagos de la recaudadora municipal y de la recaudadora estatal. También tenemos al CIAPA, también contamos con CETRAN, que es, este, pues, todos los refrendos de licencias para conducir, padrón y licencias, catastro, también pueden venir, este, a solicitar el ganchito, este, para el estacionamiento. Este, FONACOT, pues, la verdad es que sí son, son 122 ventanillas de atención, este, y contamos, pues, con todas las facilidades, contamos con un baño incluyente, este, para los ciudadanos que tengan alguna discapacidad, un lactario para las ciudadanas y los trabajadores de aquí del municipio, este, contamos también con el centro de vinculación digital, que es un espacio donde cualquier ciudadano, si tiene alguna dificultad para realizar algún trámite, algún adulto mayor, se le da toda la atención, este, preferencial para que puedan realizar su, su trámite. También tenemos, este, pagos de CFE por medio de un cajero automático. Oye, Diana, tiene dos años ya este Centro Integral de Servicios de Zapopan. ¿Cuántas dependencias alberga el centro? Híjole, el número exacto no lo tengo, pero sí son ya la mayoría de las dependencias. Todas las coordinaciones tienen aquí su espacio, este, y está, pues, ahora sí que todo el edificio, pues, pues, lleno. Somos dos mil doscientas personas laburando aquí, este, y cualquier trámite, cualquier cosa, aquí pueden acudir. Y, a partir de estos dos años que me imagino que siguen trabajando para dar el servicio en las diferentes dependencias que ya están ahí, pero, ¿cómo podemos un poco que, a todos los que nos están escuchando, darles como un punto de referencia? Es decir, ¿qué es lo primero que se van a encontrar cuando entran? Y, no sé si exista algún tipo de enlace para decir, no sé, vengo hasta hacer este tipo de trámite, ¿dónde me puedo dirigir? Sí, claro. Este, ingresando al edificio en planta baja, tenemos, este, la dependencia de atención ciudadana. Ellos están tanto en la parte de afuera en una ventana o ingresando luego al edificio. Ingresando se van a encontrar con un policía que los va a dirigir con estas personas de atención ciudadana, que son, este, los kioscos que te dan como tu boletito de tu turno. Entonces, ustedes nada más le dicen, no, pues, que vengo a sacar un acta de nacimiento y ellos te dan un turno, este, y ya nada más sería fijarse en las pantallas, este, cuando, cuando les toque. Es bastante, bastante cómodo para el ciudadano. Yo no sabía que ahí puedes sacar tu pasaporte y yo creo que es algo muy funcional porque creemos siempre que es donde normalmente vamos, ¿no? Y que está en muchas ocasiones llenísimo. Me imagino que ahí, como tú también lo mencionas, decir al principio voy a tramitar mi pasaporte, tengo la cita del pasaporte. Yo me imagino que, por supuesto, ya te dan la opción para que puedas hacer ahí también el trámite desde un principio que lo estás tramitando. Y eso va, de alguna manera, a tener otros puntos porque muchas veces también en una plaza que está esta dependencia del gobierno federal, que es la Secretaría de Relaciones Exteriores, también se encuentra llena, ¿no? Entonces, que es bueno saber que existe otra área y otra, otra, pues, dependencia de, para poder tramitarlo. Sí, claro. La verdad es que es muy fácil y muy sencillo. Y aquí, la verdad, la atención, este, pues, es lo principal que tratamos de brindar al ciudadano y que tenga todas las facilidades para poder hacer su trámite. Y sobre todo, también me llama mucho la atención, Diana, que aparte tienen eventos ahí en la explanada. Es decir, yo creo que eso es bien interesante porque he visto que hacen eventos que tienen actividades deportivas, que tienen actividades culturales, ¿no? Sí, casi todos los días tenemos un evento diferente. De hecho, hace rato acabo de pasar una clase. Ahorita, por parte del Comude, están haciendo clases para adultos mayores de baile. Pero la verdad es que todos los días tenemos un evento diferente aquí en el parque. Por lo mismo de que, pues, también contamos con las canchas de básquetbol, este, de béisbol, de voleibol, los juegos para niños, juegos incluyentes. Siempre hay una actividad diferente. Y los días tenemos cine al aire libre, este, si no me equivoco, es a las ocho de la noche, ocho, nueve de la noche la, la función. Y, pues, también las fuentes interactivas que tenemos. Una, que es la de diamante, que la verdad todos los días está llena de niños porque se vienen hasta con su traje de baño. Y la fuente de proyección que da shows, este, por la noche, como de videomapping. La verdad es que sí hay muchas atracciones aquí en el, en el CIS y en el Parque de las Niñas y los Niños para que vengan a visitarles. ¿Cómo, tienen algún teléfono de donde se puedan comunicar para saber quizá algunos requisitos que tienen que llevar antes de ir a realizar algún tipo de trámite? Este, el teléfono sería el teléfono del ayuntamiento. Ok. Este, no lo tengo ahorita conmigo, pero sería ese el teléfono o directamente aquí con las ventanillas de atención ciudadana. Ellos son los indicados para darles toda la, la información. Pero, este, el horario de aquí del CIS es de nueve de la mañana a tres de la tarde, los trámites, y los días sábados un registro civil, este, de nueve a dos de la tarde. ¿Me puedes repetir el horario de los sábados? Sí, el horario de los sábados es de nueve a dos de la tarde, únicamente registro civil, que sería nada más de funciones y matrimonios. Ah, ok. O sea, nada más exclusivamente los sábados. Pues, te agradezco muchísimo, Diana, que nos hayas acompañado, sobre todo porque para tener un panorama abierto y saber que en este centro integral de servicios de Zapopan, que está en Laureles 300, de hecho está muy fácil ahí en la estación de la línea 3, no recuerdo exactamente la estación. ¿Tú sabes cuál es la estación exactamente de la línea 3 que los deja afuera? Puede ser la de Mercado del Mar. Ah, la de Mercado del Mar. La que está aquí pasandito, pero es la de Mercado del Mar. La del Mercado del Mar, ahí está muy fácil, y yo creo que es importante, sobre todo para saber qué podemos tramitar ahí, y sobre todo que algo que me llamó mucho la atención, que me dijiste que casi ya la mayoría de las dependencias de Zapopan se encuentran en este centro integral de servicios, y sobre todo para facilitar el acceso a los trámites, y pues que se vaya desfogando de alguna manera más fácil. Así es, sí les recomiendo venir a conocernos y a conocer el parque también. Pues bueno, te agradezco mucho, Diana, y espero que en otra ocasión nos puedas acompañar aquí en el programa. Gracias a ti, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, nos vamos a una pausa y regresamos aquí a Zonade. Únete a nuestra comunidad. Síguenos en redes sociales. Arroba Zona 3 Noticias. Bienvenidos de nueva cuenta a Zona de Servicio, y bueno, les comparto la otra vez las formas de comunicación 3318807641, también las formas en cómo nos pueden ver, estamos totalmente en vivo en arroba Zona 3 Noticias en Twitter, y más adelante a través de nuestro canal de YouTube, le ponen ahí en el buscador Zona 3 Noticias o Zona de Servicio, y les va a aparecer el programa del día de hoy, por si no han tenido tiempo de escucharlo en vivo. Sin embargo, vamos a hablar de un tema en el que a todos nos compete, en el que creo que en algún momento nos hemos sentido así, y si es que en este momento te sientes así, espero de verdad que te pueda ayudar muchísimo. Estamos aquí ya con Perla Aparicio, ella es psicoterapeuta, y hablar sobre un tema como ya les dije, que todos nos vamos a sentir identificados, que se llama el agotamiento laboral, que también se le conoce como el síndrome del quemado, y también el síndrome de burnout. ¿Lo pronuncié bien? Perla, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Sí, lo pronunciaste súper bien. Está como si fuera oriunda de los primeros Estados Unidos. Oye, Perla, yo creo que es un tema en el que, pues siempre está en la mira, porque llega un momento que el trabajo nos comienza a superar, es decir, el trabajo lo comenzamos a llevar a nuestras vidas, casi un 24-7, y en donde, pues es un tema peligroso, porque también creo que ahí es donde muchos de nuestros problemas de salud, ahí se empiezan a presentar. Sí, totalmente. Este, mira, creo que una de las situaciones es que a veces nos vivimos evadiendo como la realidad, ¿no? Y que también a veces nuestro ejercicio profesional definitivamente cada vez es más extenso, ¿no? Sí. En ese sentido, mucho tiene que ver con la forma en la que el burnout va desarrollándose, con principales características que es el estrés, y es el agotamiento excesivo, la parte en la que a veces no puedes ni dormir pensando en que tienes trabajo, pero yo lo que he alcanzado a percibir es que muchas de las veces lo que nosotros generamos con el burnout es una manera de, o sea, previo al burnout es como el no querer ver tu presente, o sea, ¿cómo estás viviendo tu presente? ¿Qué está sucediendo en tu presente? ¿Cómo te estás comportando en tu presente? Siento que en ese sentido, mucho de lo que nosotros vamos relacionando es, pues, vivir en lo que tú decías, ¿no? 24-7 a través de un ejercicio profesional, ¿no? Yo, por ejemplo, he notado mucho la parte del burnout justo en la parte psicológica, en la parte médica, en la parte, este, con los abogados, en la parte del derecho, ¿no? Se ve muy constante este tipo de patrones que en el 2000 fue por la Organización Mundial de la Salud, pues, identificado como un factor de riesgo laboral. Yo creo que también fue algo muy interesante cuando se dio lo de la pandemia, en donde muchos se trasladaron a su casa, a las oficinas, las escuelas, el salón de clases era a la sala, o también era a la oficina, y ahí se combinaba algo muy extraño, ¿no? Donde no sabíamos qué es lo que nos estaban haciendo. Obviamente, por las medidas sanitarias, se nos obligó de alguna manera, pues, hacer este aislamiento, para poder combatir de alguna manera el COVID-19. Pero, estamos tratando otra vez de volver a la normalidad, pero este síndrome del quemado, o el síndrome del burnout, ya existía mucho antes de la pandemia. Es decir, yo creo que siempre ha existido, pero ahora se le llama, pues, así. ¿Por qué se le llama? O sea, ¿qué características tiene este síndrome para poder catalogarlo de esta manera? Te sientes sobrecargado sobre las situaciones que vives. Y sí, definitivamente, el primer caso que se dio fue en 1961. En 1986 es cuando empieza ya a identificarse ciertos patrones en Nueva York sobre cómo es que estaba sucediendo este síndrome, ¿no? Que en realidad es un síndrome momentáneo. Es aprender a determinar tiempos y espacios, ¿no? En qué momento... El ser humano tiene muchas versiones. O sea, en un momento es hijo, en otro momento es padre, en otro momento es esposo, en otro momento es hermano, jefe, sí, jefe, profesional. O sea, son como muchas vertientes que a veces no nos damos la oportunidad de ir identificando cómo nos vamos sintiendo en cada uno de esos momentos. Y a veces queremos ir con la misma careta en cada parte, ¿no? A veces queremos ser el profesionista con el ser el amante o con ser el papá o con ser el jefe, ¿no? Y pues claro que ninguno de esos embonas. Entonces, ahorita que nos estás escuchando, a mí me gustaría que te dieras la oportunidad de que revises cuáles son tus áreas de vida, en qué estás parado y cómo te estás diversificando en estos diferentes ambientes. Yo me gustaría que te imaginaras un pastel donde tú puedes dividir todas las rebanadas entre cada una de estas áreas, ¿no? A lo mejor todavía no estás casado, pero tienes una pareja, o todavía no tienes hijos, pero sí tienes, no sé, un puesto gerencial, por ejemplo, o eres un profesional de la salud o eres un maestro, ¿no? Y entonces que te des chance de ir viendo cómo vas viviendo cada una de estas vertientes y cuánto tiempo le estás dedicando a cada una de estas partes. ¿Qué tan recomendable es, Perla, si tú tienes, obviamente, bueno, tienes una vida fuera del trabajo, ¿no? Tienes actividades que realizar, pero ¿qué tan recomendable es seguir hablando del trabajo fuera del trabajo? Ay, mira, la verdad es que yo creo profundamente que cuando sales de la oficina, ¿no? O sales del consultorio, o sales del hospital, o sales de aquí, de la cabina, por ejemplo, ¿no? O sea, que de verdad ya vayas soltando todo, te des la oportunidad de darte las gracias por todo lo que te permitiste vivir, porque en realidad todo el tiempo te permites vivir algo y que te valides y que te des las gracias y que te sientas muy pleno por lo que hayas conseguido y que al día siguiente todo va a ser diferente y que te permitas llegar al siguiente destino y disfrutar de lo que te va a dar, porque en realidad es como un ir recargándote. Si te fijas, cuando las pilas del control dejan de funcionar, lo único que haces es vas y cambias, ¿no? O vas y las pones a recargar, como en el celular, ¿no? O sea, lo conectas, lo dejas un ratito y vas y lo tomas, ¿no? Esto mismo necesitaremos empezar a hacer de un espacio al otro. A veces, por ejemplo, a mí me brinca mucho cuando la gente dice, es que necesito vacaciones. Vacaciones no son nada más que un cambio de estado. Es cambiar de una actividad a otra y no necesariamente necesitas gastar tanto para generar este cambio de estado, pues, ¿no? Solo que te des la oportunidad de mentalizarte y de revisar qué necesitas y qué te hace falta y cuáles son tus metas y objetivos, porque también ahí surge el burnout. Surge cuando tú no tienes muy identificado qué objetivos tienes, hacia dónde quieres ir, cómo quieres lograrlo, qué estilo de vida quieres tener, y solamente es como obtener cosas por obtenerlas, sin sentido. Y sobre todo también yo creo que es muy importante, Perla, saber cuáles son tus labores que tienes que hacer. Claro. Es importante saber qué es lo que te corresponde y qué es lo que no te corresponde para de ahí delimitar, como ya bien lo dije, pues, delimitar lo que no te debe de generar un estrés. Es que, o sea, lo hablo de alguna manera, qué es lo que te debe de generar quizá un estrés lo que te compete, ¿no? Lo que tienes que darle solución. Hay actividades que ya no te competen y que de ahí ya no te tiene que generar un estrés, ¿no? Es que sabes que, Lau, también tiene mucho que ver el cómo aprendes a compartir y a delegar. O sea, si tú sabes compartir y sabes confiar, creo que también ahí puedes generar cosas muy gratas y entonces también aprendes a darte la oportunidad de ver cómo se enriquece un equipo de trabajo. Todo el tiempo somos seres biopsicosociales, biológicos, psicológicos y sociales. Entonces, si desde nuestra biología no nos damos la oportunidad de delimitar lo que tú dices, ¿no? O sea, a ver, ¿hasta dónde están mis capacidades? ¿Hasta dónde me da mi psique? ¿Hasta dónde me dan mis emociones? ¿Hasta dónde me da mi entendimiento? ¿Hasta dónde me da el poder comprender en qué contexto me encuentro? Entonces, es un alto riesgo el que vas a tener estrés y que más adelante vas a borrarte de todo el trabajo y te vas a sentir sobrecargado. De hecho, hay un libro que te había recomendado que es este... Aquí lo tengo. No venía preparada, pero... Pero me lo pasaste. Pero, no, que hablas precisamente de este tema. Súper agotadas, hiper agotadas. Y se llama Hiper agotada, de Emily Nagoski y Amelia Nagoski. Me imagino que son hermanas y acaba con el burnout, domina el estrés y recupera tu calidad de vida. Sí, definitivamente. ¿Sabes a mí qué me pasa, Perla, antes de irnos a lo siguiente? Que muchas veces he perdido el sentido de qué es lo que me gusta hacer. Claro, y es parte del burnout. Y se los comparto a todos los que nos están escuchando. Si hacemos una retroinspección y nos preguntamos qué es lo que nos gusta hacer. Un hobby. O sea, no es de que, ay, a mí me gusta... Bueno, no sé, hasta pintar, ¿no? Podría ser. Claro. Llegó un momento en mi vida en que no sabía que me gustaba porque muchos seguramente se han de identificar, es dedicarle demasiado tiempo a pensar en el trabajo, ¿no? Entonces, detenernos un poco y saber lo que nos gusta, disfrutar y darle ese tiempo y esa calidad a lo que nos gusta. Claro. Sí, totalmente. O sea, si tú no te das la oportunidad de revisar y de contrastar constantemente dónde estás parado y a dónde quieres llegar, eso es algo muy lamentable. A mí me gusta mucho compartirles a mis pacientes la oportunidad que tienen de observarse a través de un espejo y ver quiénes están siendo y en quién se están convirtiendo. Pero ya le seguimos en un momento más. Nos vamos a esta canción y regresamos a Zona de Servicio. Regresamos a Zona de Servicio. Estamos hablando con Perla Aparicio sobre el agotamiento laboral y que se conoce también como el síndrome de burnout. Y aquí nos dice Araceli, suena el burnout, suena como nos puede dar a las mamás de niños pequeños, es una friega y no hay descanso. De hecho, o sea, por ejemplo, las mamás que es un trabajo ahora sí que 24-7, por supuesto que me imagino que les dé este tipo de síndrome, aunque no se le tenga catalogado como laboral. Es que sí es un trabajo enorme. Yo creo que sí, ¿no? Mira, en realidad pues sí es un agotamiento, definitivamente ser ama de casa yo creo que más bien es un don, ¿no? Es un don que a veces muchas no están listas, ¿no? No, y aparte, Perla, yo creo que a veces no hay opción, no hay opción de no serlo, porque aparte yo me imagino a esas mujeres que de verdad, toda mi admiración, si ustedes me están escuchando, quiero decirles que aunque nadie se los diga que lo están haciendo bien, que todo mi reconocimiento a las mamás que todavía tienen que llegar a trabajar, bueno, trabajan y tienen que llegar a ser mamás y mamás de casa, es un trabajo arduo, es un trabajo que siempre debe de reconocerse, pero imagínense aparte de vivir el estrés laboral y todavía el estrés de una casa, el estrés de los hijos, de las hijas, hijos, yo creo que está complicado. Es que, ¿sabes qué, Lau? Lo que pasa es que estamos acostumbrados a depender del otro, de hecho, depender del otro te hace esperar que el otro tome decisiones sobre ti y creo que si nos diéramos la oportunidad de observar nuestras manos, por ejemplo, nos daríamos cuenta que ningún dedo es igual. Eso quiere decir que cuando nosotros utilizamos nuestra mano, pues desde la lógica no deberíamos de poder tener el alcance que tenemos porque nuestra mano está desproporcionada. Claro. Pero para mí siempre ha sido un símbolo de que tú tienes la capacidad de poderte adaptar a las situaciones y que puedes adaptar a las personas a la situación que tú necesitas, ¿no? La verdad es que yo creo que el arte de ser madre es el poder generar una muy buena comunicación con tus hijos, con la persona con la que compartes tu vida y poder generar un vínculo, ¿no? Creo que los primeros años de vida de un infante son retadores, sin embargo, eso no significa que no se pueda sacar la casta por la familia, ¿no? Y que sí, como nos dice este comentario, tiene mucho que ver el cómo tú también vas disfrutando lo que estás haciendo. Me queda claro que a veces tener pequeños en casa y el agobio y las cuentas y mil cosas por hacer puede ser retador, ¿no? Pero también es importante que te des un respiro y definitivamente yo siempre, ya sabes lo que digo, de verdad vayan a terapia. O sea, no porque yo sea psicóloga, pues, pero de verdad si tú te das la oportunidad de respirar, de revisar qué estás pensando, de contrastar tus pensamientos, híjole, es súper nutritivo porque te das cuenta en realidad qué quieres y hacia dónde quieres seguir avanzando. Tú, en la experiencia que tú tienes, Perla, y de acuerdo, digo, no, es aquí que vais a exhibir a algún paciente. Aquí nadie vas a venir a ventilar. Ya sé, de aquí nadie vamos a estar hablando, pero, Perla, ¿qué tanto a tu terapia, digo, de algún porcentaje, qué tantos las terapias tienen que ver con trabajos sobre, sí, sobre trabajo la terapia, ¿no? O sea, ¿qué tanto porcentaje, digo, sí tiene que ver una vida personal, pero también cuánto se habla del trabajo en las terapias? Es que tú sabes que el trabajo es el sustento, o sea, eso es lo que te va a permitir tener el estilo de vida y la calidad de vida que tú quieras tener, ¿no? Yo en lo personal no me gusta enfocarme tanto en el caos que la persona tiene porque siempre he creído que somos seres polares. Si en este momento la estamos pasando muy mal, más adelante la vamos a pasar muy bien. ¿Cuánto es más adelante lo que tú quieras que se adelante, no? Lo que tú te permitas, ¿no? Me gusta ayudarles a mis pacientes, no ayudarles precisamente a ellos, sino a la situación. O sea, me gusta acompañarlos a que observen 360, que es lo que hay alrededor, para que puedan darse la oportunidad de observar las distintas maneras en las que pueden enfrentar las situaciones que están viviendo. Y sobre todo también, Perla, que yo, a mí me gusta mucho escuchar podcast y me gusta escuchar mucho sobre temas personales y temas de salud mental, sobre todo porque en algunos puntos, segura, me encuentro identificada y de ahí puedo llevar mi vida hacia ese lugar. Pero algo que les puedo compartir que a mí en lo particular sí me ha funcionado, no sé si decirlo como tips o como algo que a mí sí, sí me funciona, es llegar un momento en desactivar los, el internet, desactivar los datos y que pase lo que tenga que pasar. Aleja el celular, creo que es lo principal, aleja el celular. La verdad es que si llegas a casa y estás con la persona que quieres y estás en ese espacio en el que te sientes seguro, pues alejar el celular es lo más importante, pues disfrutar, darte la oportunidad de cenar o darte la oportunidad de comer sin tener el aparato cerca de ti. Creo que es algo muy importante observar lo que comes, observar quiénes están alrededor de ti. Creo que es importante vivir cada uno de los minutos que tenemos. La vida es un microsegundo, cuando menos esperamos, suceden muchas cosas, pues. Aparte también, una vez yo platicando también con alguien que seguramente conoces, Guillermo Vega, y hablábamos sobre el éxito. Claro. El éxito, qué tanto nos meten a nuestra cabeza, que el éxito debe de ser lo top de nuestra vida, ¿no? O sea, que debemos de buscar todo el tiempo eso y estar en un constante agotamiento mental por alcanzar el éxito. Y es que, ¿qué es el éxito, no? Claro. O sea, el éxito es un puesto más grande que el tuyo o es el éxito es estar en un puesto de dirección, de puesto gerencial o ser el jefe de todos o jefa de todos. Pero realmente, ¿qué es el éxito? Y yo creo que a veces nos agotamos tanto por conseguirlo que no sabemos si realmente ese es el éxito, porque quizás, seguramente, en algunos puntos, cuando lo obtengas, realmente no es lo que querían, ¿no? Y nos esforzamos y nos agotamos tanto que en muchas ocasiones vienen hasta estragos de salud por alcanzar momentos de estrés muy fuertes que vivimos. Yo creo que lo peor que puede suceder en cualquier ser humano es no tener motivación. Y eso es una de las características del burnout, no tener motivación, tener sobreestrés, tener ansiedad, tener un agotamiento incansable, o sea, es sentirte muy apagado, ¿no? Es como si te hubieran quitado las pilas. Entonces, el éxito tiene mucho que ver contigo mismo, lo que les decía en un inicio, ¿no? ¿Cuáles son tus metas y cuáles son los objetivos? Los objetivos son esos puntos que te van a llevar a conseguir eso, como esos meta-objetivos que te vas poniendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el culmen o hacia dónde quieres llegar y qué sigue de? Nosotros provenimos de un entorno, desde nuestras capacidades, desde nuestras habilidades, desde nuestros valores como seres humanos, de lo que nos enseñan en casa y lo que nosotros vamos reforzando conforme vamos creciendo, ¿no? Con nuestra experiencia de vida. Generamos una identidad, en quién nos convertimos y vamos a una trascendencia. ¿Para quién? ¿Dónde voy a dejar mi huella? ¿Para quién voy a funcionar? ¿O quién depende de esto de lo que yo estoy generando, no? Entonces, ahí, para mí, eso es éxito. Sí, sobre todo porque siempre, normalmente, el éxito lo ponemos como en algo monetario. Exacto. Como el decir, gano tanto a la quincena o al mes, esto es éxito, ¿no? Y realmente creo que el éxito es para cada uno como quiera vivirlo. Yo escuchaba un día en un video que decía, o el que lo estaban entrevistando y que hablaba del éxito, decía, estamos buscando siempre ser el primero. Claro. Hay mucha bronca si somos el dos, hay mucho problema si somos el tres, ¿qué tal si yo quiero ser el cuatro? Y ahí estoy, ese es mi éxito, ¿no? Claro, y que al final, o sea, así como lo planteas, puede haber un uno y luego adelante se puede poner otro uno y luego otro uno y ahí ya van tres. Tres unos. O sea, puede poner otro uno y ahí van cuatro, ¿no? Entonces, creo que ahí también tiene mucho que ver con el liderazgo y creo que tiene que ver con la determinación, creo que tiene que ver con quién quieres ser tú y cuál es tu esencia, ¿no? O sea, ¿en dónde vas a dejar huella, pues? Entonces, desde ahí, creo que el burnout lo único que, o sea, yo la verdad la parte del burnout no lo veo en un sentido negativo. O sea, cuando yo tengo un paciente y tiene burnout, o sea, es como, pues es que si no hubieras tenido burnout no estarías aquí, pues. Sí, ¿cómo llega, o sea, cómo identificas a un paciente y dices, tiene síndrome de burnout? O sea, pues por cómo me empieza a hablar del trabajo, pues, o sea, no es suficiente. Con enojo, ¿no? Sí, no es suficiente, o mucha tristeza, o mucha desesperación, no le sale nada bien, o sea, ya no le halla la orilla lo que está haciendo, ya no le motiva lo que hace, cuando era algo fantástico, ¿no? Entonces, a veces simplemente son expectativas. Para mí, la parte de las expectativas es algo que daña en todos los sentidos. En cuanto a ti mismo, porque estás esperando que un puesto o una persona te haga ciertas características. Con mucha frustración quizá también, ¿no? Cuando tú, o sea, más allá de generar una expectativa, pudieras negociar con eso, ¿no? O sea, podrías revisar, a ver, este puesto me está pidiendo estas características, o esta relación me está pidiendo estas características, o en familia me piden estas características. Ah, perfecto. Entonces, negocias, ¿no? Hasta dónde sí puedo dar, hasta dónde no, y conoces los límites y los respetas. Esa es otra parte importante. Si nosotros no aprendemos a respetar cuáles son nuestros límites, entonces siempre vamos a querer seguir dando de más, y ese de más ya no va a ser validado, porque ya no va a tener hacia dónde enfocarse. Y sobre todo también, y ahorita quiero hablar precisamente de los límites. Ahora sí, nos vamos a una pausa y regresamos ya así al último bloque de esto que es zona de servicio. Regresamos a zona de servicio, y bueno, estamos hablando sobre el agotamiento laboral, y que también se conoce como síndrome de burnout, y hablando precisamente de este estrés laboral, ¿no? Yo creo que se manifiesta en, yo tenía una conocida que se enfermaba todo el tiempo de gripa. Todo el tiempo, o sea, se acababa de aliviar y se volvía a enfermar. Se aliviaba y se volvía a enfermar, y entonces llegó un momento en que ya los analgésicos, las medicinas ya no le hacían porque ya era algo crónico, ¿no? Y quiero pensar que cuando te dicen que tienes algo crónico, por ejemplo, la colitis, que de mí no voy a estar hablando, pero se convierte en algo crónico, ¿no? Y comienzas a pensar que es un estrés que llevas a tu cuerpo al límite, y que de alguna manera tu cuerpo está hablando. ¿Algunos tips, Perla, que puedas compartirnos y que les has compartido a tus pacientes de cómo bajar un poco el estrés laboral? Mira, el trabajo siempre va a estar. Sí. El trabajo nunca va a parar. Es más bien reenfoca. O sea, ¿para qué tanto? ¿Qué quieres hacer? ¿Hacia dónde? ¿Cuánto tiempo? Ponte límites, ¿no? Camina, corre, date la oportunidad de salir a espacios abiertos, caminar con los pies descalzos en el pasto es algo súper rico, te refresca, como que te reconecta, pues, ¿no? Caminar también sobre tierra fresca, ¿no? Yo me imagino como a las 6, 7 de la tarde que te da la oportunidad de salir a caminar, hacer algo de esto. Respirar en espacios. Sí, respirar es muy bueno. Sí, date la oportunidad de pararte, respirar. Cuando hay normalmente dolor de cabeza en el horario laboral, es porque hay una sobresaturación de falta de oxígeno, pues, ¿no? Necesitamos oxigenar el cerebro. La oxitocina es un neurotransmisor que te permite liberar, como esta parte de, pues, reenfocar las cosas, ¿no? O sea, tener otra perspectiva de date la oportunidad de ver tus límites. O sea, sí, sí es cierto que hay que hacer las cosas. Sí, sí es cierto que hay un puesto de trabajo. Sí, sí hay competencia. Es una realidad. Pero desde dónde quieres como hacer las cosas, pues, ¿no? Desde dónde quieres competir también, ¿no? Y si en realidad es competencia o puedes ser más competente para hacer un equipo de trabajo y hacer que esto sea más eficiente, pues. Y sobre todo también, Perla, yo creo que el de limitar lo que te corresponde y lo que no te corresponde. Porque a veces son luchas que no vas a ganar o de alguna manera son guerras que no vas a ganar, ¿no? Entonces, yo creo que sí es bien interesante saber que tienes, sí, o sea, eres más que tu trabajo. Claro. O sea, yo creo que el otro día veía una imagen y decía, por si no te lo habían dicho, sí, eres más que tu trabajo. Y yo creo que, y yo concibo con eso. O sea, somos más que lo que hacemos todos los días de manera rutinaria y de manera sistemática. Porque en muchas ocasiones así lo realizamos ya, ¿no? Entonces, sí creo que hay que vernos un poquito más allá y ser nobles con nosotros mismos. Y también, ¿sabes qué, Lau? Bueno, tú sabes, desde la programación neolingüística, para mí, la forma en la que nosotros nos decimos las cosas es muy importante. Yo creo que la parte de trabajo, yo me imagino al Pipila cargando una lápida, ¿no? O sea. Sí, oye, pobre Pipila. La verdad es. Teníamos ahí toda la independencia ahí cargando. Sí, pero pues no, o sea, acá no somos independientes, acá somos muy dependientes, ¿no? Oye, sí. La verdad es que la palabra work en inglés a mí me gusta mucho, me motiva, porque es como esta parte de disfrutar, pues, ¿no? Y quizá también mucho tiene que ver con la forma en la que la cultura lo desarrolla y, bueno, cuánto se genera, ¿no? En los mismos puestos en un país y en otro, ¿no? Sin embargo, creo que la manera en la que tú le llames a tu ejercicio profesional, yo, para mí, es un ejercicio profesional en el que puedes apasionarte y puedes darte la oportunidad de ser lo mejor que puedes ser cada día y prepararte cada día más para disfrutar eso que ya eres. Menos es más. Yo siempre he creído eso. Y ahora, Perla, por ejemplo, hay personas que yo me siento muy afortunada de hacer lo que me gusta y aún así existe estrés, pero ¿qué pasa con aquellas personas que hacen un trabajo que no les gusta, que no les llena y que aparte lo tienen que hacer, ¿cómo le hacen para gestionar estas sensaciones, no? Aparte de que no te gusta, tienes estrés laboral y todo se comienza a generar como problemático, ¿no? Como caos, ¿cómo comenzar a...? Y quizá ahí tienen familia, tienen alguien que mantener, no es así como de que ay, pues me voy del trabajo y no, y ¿por qué no me gusta, no? Sí, claro. O sea, hay obligaciones, o sea, es una realidad, se tienen que pagar las cuentas. ¿Cómo le haces para, de alguna manera, sobrellevar esta situación? Yo creo que necesitamos dejar el berrinche, ¿sabes? O sea, dejar el berrinche, ser más objetivos, darte la oportunidad de dar lo mejor, a veces, por la manera en la que ganas, no disfrutas lo que haces, ¿no? Porque te comparas, ¿no? Compararte es espejearte con el otro, eso no está padre, ahí tienes un espejo, estoy segura que todos en el baño tenemos un espejo, ¿no? Y observa quién eres, o sea, observa cuáles son tus capacidades, hacia dónde quieres ir, cómo quieres complementarte, qué tipo de comunicación estás teniendo en el entorno, porque a veces todo se recarga en una persona y creo que en cualquier relación laboral, de pareja, en familia, cualquier, amigos, ¿no? Todo tiene que estar compensado, no puede recaer todo en una sola persona porque termina siendo desequilibrante para la otra persona. Entonces, creo que todo habla de equilibrio, la manera en la que nos podamos mantener siendo congruentes, siendo sensatos, siendo objetivos y observando a las personas. Creo que vamos a estar del otro lado y el burnout simplemente va a ser un tema de... ¿Y cómo? O sea, ya casi para terminar, Perla, nos quedan cinco minutitos, pero ¿cómo saber? Digo, quizá tú lo puedes identificar muy bien, pero ¿cómo puedes saber que dices, ah, tengo síndrome de burnout? De hecho, hay una... O sea, como un test que ya... Sí, sí, sí hay una. Junto a los puntos, sí tengo síndrome de burnout. Sí, sí hay uno, definitivamente tiene que estar elaborado por un psicólogo, o sea, tendría que ir la persona a que se le haga el test, porque se tiene que generar como toda la estructura del test, ¿no? Pero, por ejemplo... ¿Cómo identificarlos físicamente? No, y aparte como alertas, ¿no? La manera en la que se expresa la persona, que sea muy despectivo, la forma en la que habla del trabajo, que sea muy negativa, que lo notes que está muy desgastado físicamente, cansado, ojeroso, poco aseado. Otra de las características es que van muy lentos, ya no... O sea, se nota como el decremento de la actividad, ¿no? Mucho tiene que ver con cómo se ven físicamente, pues. Creo que naturalmente podemos observar cuando alguien sí está bien y cuando alguien no está bien. Y otra, perdón, Perliux, ¿y qué tan bueno es seguir hablando del trabajo aún saliendo del trabajo? O sea, no lo hagan por piedad. O sea, choco por el tema de, por ejemplo, que le quieras contar algo a una persona y le quieras hablar. Ah, bueno, no, bueno. O sea, esa parte, compartir tu experiencia está padre. Si la persona tuvo un mal día y no quiere compartir en ese momento, lo ideal es, pues, no seguir insistiendo y tratar de hacer un espacio menos, ¿no? Y compartir como lo que sí vale la pena, ¿no? A veces puedes tener momentos muy buenos o momentos muy malos. Lo ideal es ir cortando. Sí puedes compartir, pero ya no traértelo, ¿no? O sea, ya no llevar el trabajo a la mesa y a la cena, ¿no? O el trabajo a la hora de la comida, ¿no? Es como irte desconectando, darte la oportunidad de disfrutar tu presente. ¿Qué quieres hacer? Tienes a las personas que quieres ahí cerca. ¿Qué quieres hacer con ellos? Y sobre todo también, o sea, delimitar precisamente qué es lo que deseas llevarte, porque, por ejemplo, también puedes hablar sobre tu vida personal dentro del trabajo, lo que te pasa, lo que te sucede, que obviamente va mucho de la mano porque es tu rendimiento, ¿no? Es lo que es inevitable a veces no tener una situación de una vida personal y que no se vea reflojada en tu vida profesional, ¿no? Pero yo sí les quiero, aquí nos quedan ya dos minutitos y medio, pero desde esta trinchera, desde este micrófono, sí les quiero decir que somos más que el trabajo que tenemos, que tenemos que tener una vida, que lo más importante es que no toda nuestra atención debe ser el trabajo y que, por supuesto, tenemos que dejar de tener el control, porque el control es una parte en la que nos va a frustrar muchísimo porque no van a salir las cosas como nosotros queramos. Y hay veces, sí, hay situaciones, digo, creo que la pandemia nos ayudó muchísimo a que entendiéramos que no vamos a tener el control de las cosas, Perla. Sí, totalmente. O sea, el control genera poder, pero el poder está en ti. Entonces, el miedo es una de las características de todo ser humano. Creo que tener incertidumbre, tener dudas sobre las situaciones es válido y también es válido escucharlas y también es válido que identifiques qué emoción es la que tienes cuando no te sientes pleno, cuando no sientes que estás dando el máximo en lo que estás haciendo. Lo que sí no se vale es que generes que el entorno en el que estás esté igual de contaminado que tú. Eso sí. Esa es la parte más importante. ¿Cómo te pueden localizar? En Instagram, arroba Perlama Aparicio. Perlama Aparicio, de esa manera pueden contactarles. Muy fácil, siempre responde. No sé si tenga una vida Perla, pero déjenme decirles que sí responde. Perla, muchísimas gracias por acompañarnos. Y pues nos seguimos seguramente en otro momento. Claro que sí, muchas gracias. Y bueno, identifica cómo te sientes. Date la oportunidad de respirar y trata de hacer las cosas diferentes. Creo que es lo que nos queda. Así es. Y bueno, esto fue Zona de Servicios. Espero de verdad que les haya servido muchísimo esta información. Nos escuchamos el próximo lunes. Yo los dejo en la segunda emisión de Zona 3 Noticias. Que tengan una excelente tarde.